¡Rotundo éxito de Paz Padilla en Déjate Querer con Máximo Histórico, un día Jorge Javier Vázquez por Telecinco con Jorge Pérez! Bueno, salen los datos de audiencia a primera hora de la mañana y os los traemos desde luego que enhorabuena a Paz Padilla porque el primer dato del primer programa, Déjate Querer, consigue un gran 13% de cuota de audiencia. Le saca 4 puntos a su mayor competidor, el peliculón perdiendo el este de Antena 3, consiguió un 9,8% y Paz Padilla ya está visto y comprobado que su vuelta ha sido premiada con un 13% y más de 1.231.000 espectadores, suma 4 millones de contactos únicos y aporta el 31% al dato de Telecinco en todo el día. O sea que el regreso de Paz Padilla es claramente vencedor dentro de Mediaset y ojo porque tras su regreso ha habido muchísimos comentarios de los fusios que no quieren ni verla. Rocio Carrasco, Jorge Javier Vázquez, toda esta gente se ha tenido que pegar un puntito en la boca porque por primera vez, yo diría que por primera vez en más de un año, Telecinco está liderando una noche y lo hace de la mano de Paz Padilla, de Jorge Pérez y de Bertín Osborne, que son justamente los personajes que los fusios detectan, a los que habitualmente insultan, contra los que se meten, desprestigian y hacen todo tipo de descalificaciones públicas. Y digo esto porque eran muchos los que ponían en duda que el regreso de Paz Padilla estuviera repleto de éxitos y sobre todo la llegada de Jorge Pérez para tratar el tema de Alba Carrillo no sabían si iba a tener mucho tirón y finalmente ha sido un auténtico éxito en audiencia. Un sábado por la noche ya sabéis que se consume menos televisión y que haya más de un millón doscientos mil espectadores viendo al unísono el programa hasta la una de la mañana yo creo que es un triunfo absoluto de la presentadora que al final es con quien no solamente programaron esta emisión sino que todo el paulo que se le ha dado durante todas estas semanas, promociones, publicidades en Mediaset ha tenido sus frutos y efectivamente Paz Padilla ha salido vencedora de este cambio tan radical. Como bien sabéis, ayer se confesaba con Emma García asegurando que se había reconciliado con la televisión después de saber que hay sitios a los que no quiere regresar como por ejemplo a Sálvame. A Sálvame lo ha dejado a los pies de los caballos, desde luego lo ha dejado reventado y no me extraña porque a día de hoy Paz Padilla yo creo que no solamente está liderando en audiencia sino que es una cara visible que lucha contra las injusticias de la fábrica de la tele que ha tenido un juicio contra Mediaset precisamente por un despido nulo ya que este despido se produjo en un momento evidentemente que no debió de producirse la echaron en unas condiciones como si fuera un perro y su regreso, lejos de ser penalizado como decían muchos seguidores de Sálvame y de Jorge Javier Vázquez ha sido recompensado con un 13% frente a un 9% de Antena 3. O sea que, ojo porque estos datos de audiencia no los ha tenido ni siquiera el MediaFest que es como, bueno, un musical a lo grande como lo vendía Telecinco más bien era la verbena del pueblo, yo creo que hay verbenas de pueblo que tienen más sintonía y más humor que el MediaFest que era un auténtico error carrafal para la cadena y que finalmente duró en Antena lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio menos de dos meses y mucho aguantaron por Rocio Carrasco a día de hoy con todos los vetos que hay en la cadena Paz Padilla se proclama vencedora con Jorge Pérez y Bertín Osborne de esta nueva era de déjate querer a Toñi Moreno, yo creo que también le va a hacer daño esta noticia porque evidentemente los datos de audiencia que cosechaba Toñi Moreno eran bastante más bajitos que los de Paz Padilla, de hecho, creo recordar que los últimos programas no generaron más de un 6 o un 7% de cuota y finalmente el programa lo quitaron de emisión por este mismo motivo El regreso de la gaditana parece ser que ha surtido efecto no solamente las ganas de la audiencia de verla en pantalla sino que también el tema de Jorge Pérez y de Alicia ha sido determinante en este sentido ya que muchísimas personas opinábamos lo mismo cómo vamos a darle la razón a uno u otro si la versión de Jorge Pérez no la conocemos a día de hoy, por lo menos, Jorge se ha podido expresar, ha podido hablar lo ha hecho cobrando, se habla de una cifra de en torno a 20.000 euros y me parece escaso teniendo en cuenta todo el daño que le han hecho a su familia y sobre todo que Alba Carrillo y Marta López se han llenado los bolsillos de una manera terrible hablando barbaridades de intimidades suyas, de su casa, de su vida, de su mujer la han insultado, han dicho barbaridades incluso han hablado de los hijos de Jorge Pérez cosa que ya me parece el colmo del despropósito así que a día de hoy sí que os digo que me alegro muchísimo no solo del regreso de Jorge Pérez a la televisión sino de este estreno de Paspadilla que ha sido un auténtico exitazo en audiencias y por otro lado, la más reventada, yo diría que la más, en este sentido, perjudicada de la historia es Alba Carrillo que ayer emitió un comunicado lo tenéis en la anterior noticia en el canal quien no esté suscrito que aproveche a suscribirse porque está el comunicado íntegro donde Alba Carrillo arremete contra Jorge Pérez contra su mujer, contra Emma García por tildarla de mentirosa y poco después borra este comunicado parece ser que se arrepiente del ridículo tan grande que llega a hacer públicamente e insinúa incluso que va a tomar acciones legales contra él y contra su mujer a raíz de este programa o sea que, ojo porque él, sin dar detalles y sin dar datos de lo sucedido es amenazado con denunciarle y ella, por otro lado, puede despotricar y decir barbaridades de que la tuvo hasta la garganta metida y no pasa nada o sea que lo de esta mujer es, desde luego, sencillamente una locura absoluta que vuelva a la López y Bor porque allí lo mismo la pueden curar porque lo que tiene, desde luego, es complicado de sanar dicho esto ¿qué va a suceder ahora? pues yo creo que Borja Prado va a tomar nota de todas estas audiencias va a haber cambios, cambios muy significativos dentro del ámbito interno de la cadena que van a afectar justamente a aquellas personas que no solamente han hecho daño públicamente Kiko Hernández, María Patiño y toda esta gentuza sino que además va a haber cambios en presentadores que a día de hoy son caras que ya no aportan absolutamente nada dan vergüenza ajena verlas y hablo de Jorge Javier Vázquez que va a haber, evidentemente, unos cambios en Sálvame no sabemos si en estos meses o próximamente pero esto no va a durar eternamente porque el declive de audiencia es incontrolable así que dicho esto mi mayor enhorabuena a Paz Padilla a Jorge Pérez, a su mujer son desde luego ejemplos de valentía, de lucha y de que el matrimonio, independientemente de los problemas a los que se puede enfrentar son una unión son una familia, son uña y carne y en estos momentos difíciles lo han demostrado así que bueno, como siempre suscribiros al canal que es completamente gratuito y nos vemos con noticias tan interesantes como esta tan impresionante así que bueno, como siempre si no taki si no si y y